Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con una persona de Dell, él se va a presentar y nos va a contar qué hace en la compañía. Hola, muy buenas tardes, soy Marco Vázquez y soy gerente de mercadeo de la unidad de cómputo en Dell Technologies. Listo Marco, cuéntenos un poco porque según tengo entendido, ustedes han identificado varios tipos de usuarios en las compañías, ¿no? Sí, así es. Después de la pandemia nosotros identificamos que nuestros clientes se comportaban de cierta manera y pudimos armar cuatro perfiles diferentes. De este lado tenemos los especialistas. Los especialistas son personas que necesitan mucha creatividad, mucho poder de cómputo, mucha manipulación de datos, entonces tenemos que darle equipos muy robustos, especialmente estaciones de trabajo. Ellos son parte importante de la fuerza laboral. Acá tenemos a las personas que nosotros llamamos conectores. Los conectores son aquellas personas que son las cabezas de las organizaciones, los visionarios, los que tienen que ir a hacer crecer el negocio. Entonces, estas son personas que generalmente están en movilidad, en aeropuertos, visitando clientes. Entonces, para estas personas tenemos ciertos equipos que los pueden ayudar mucho mejor. Bueno, ¿y cómo son estos equipos que estamos viendo acá? ¿Cómo los caracterizaría usted? Mira, acá tenemos una solución de una Latitude 9440. Es nuestro equipo más poderoso, con mayores capacidades de inteligencia y adicionalmente tiene como un ecosistema con una docking, con un teclado y un mouse y con un monitor de colaboración que viene con la cámara y que viene con los micrófonos incorporados. ¿Esa cámara sale o es estática? Esta cámara sale. Ah, o sea, la seguridad está ahí metida. Adicionalmente. Listo. Pero hágame la misma descripción acá, porque esto nos pasamos muy rápido. Acá tenemos una cámara 4K, que lo que hace es enfocar perfectamente a la persona donde está, por medio de inteligencia artificial. Y tenemos equipos Precision. Estos son equipos que vienen con tarjetas de video bien robustas, con una muy buena capacidad de cómputo. generalmente están enfocadas en industrias como creación de contenido digital, video, creatividad, petróleos, finanzas, para estas personas que necesitan muchas pantallas también. Entonces, esos son este tipo de equipos. Perfecto. Entonces, especialista. Constructor. Constructor. Y acá tenemos productor. Productor. Productor es más o menos la mitad del mercado laboral. Son las personas que tienen que producir en las empresas. Son las personas que tienen que traer los resultados de las organizaciones. Aquí podemos ver que también tenemos equipos de escritorio, por ejemplo. Un factor de forma muy bonito. Sí, es súper lindo. Acá tenemos el Micro Four Factor y el Small Four Factor. Ok. Y acá está el conector. El conector es los que se encargan de colaborar entre diferentes áreas de las organizaciones. Estos son como el 15% aproximadamente de la fuerza laboral. Y acá tenemos diferentes equipos portátiles con todos sus accesorios que nos pueden ayudar. Ok. Y todo esto lo complementa un ecosistema de accesorios. Entonces, acá tenemos un monitor portátil de 14 pulgadas. Por ejemplo, ahorita que estamos en Medellín, yo me traje el mío y lo tengo en el hotel. Esta es su segunda pantalla. Trabajo con dos pantallas. Ah, ok. Correcto. Yo no puedo trabajar solamente con el portátil. Si yo trabajo solamente con el portátil, estoy sacrificando productividad. Ah, claro. Si yo le adiciono un teclado y un mouse ese portátil, mi productividad aumenta en un 26%. Si yo le pongo un monitor, aumenta en un 32%. Entonces, es súper clave tener un ecosistema muy robusto para mejorar la productividad de uno como usuario. Bueno. Poder hacer más cosas. Y veo algo que me llama la atención. Captura apenas uno llega al stand y es este pequeñito. Y nos puede contar. Esta es una Latitude Rocket. Son equipos que yo digo que están donde nadie quiere ir. ¿Por qué? Porque están en campos militares, están en minas, están en sitios donde es muy complejo estar. Por ejemplo, lo usamos, lo vendemos mucho en Estados Unidos en patrullas de la policía, por ejemplo. Entonces, los policías utilizan eso. Son los equipos más robustos, más, que aguantan más caídas, golpes, de todo tipo de condiciones adversas. Son este equipo. Entonces, somos la única compañía que vende computadores que también tiene una línea de Rocket. Bueno, y si yo le preguntara, ¿qué ha cambiado de un año a otro a nivel de equipos? Yo te respondería que el tema, más allá del equipo, porque siempre obviamente hay un avance en el procesador, en las capacidades de los equipos. Te podría decir que el máximo cambio para él es el foco que le está poniendo la inteligencia artificial. Nosotros tenemos una solución que se llama Dell Optimizer, que lo que hace es aprender cómo nosotros trabajamos. Esa aplicación está basada en inteligencia artificial y en Machine Learning. Entonces, esa aplicación sabe cuáles son las cinco aplicaciones que yo más utilizo en mi equipo. Entonces, las optimiza para que sean más rápidas. En un promedio, entre un 15 y 20% más rápido. Me maneja todas las especificaciones de audio. Si yo estoy en un café donde hay mucho ruido, él automáticamente ajusta los parámetros. Si estoy en mi casa donde el ambiente es silencioso, pues también él lo cuadra. Y otra cosa, por ejemplo, maneja la parte de seguridad. ¿Qué nos pasa en un aeropuerto? Que siempre vemos que hay una persona que pasa por detrás y trata de vernos la pantalla. De acuerdo. Dell Optimizer tiene una función que distorsiona la pantalla para que si hay un intruso atrás tratando de ver mi pantalla, no pueda verla. ¡Gracias!